Saludos Es muy agradable poder conversar de una saga histórica Aquí tenemos al comandante Mariano como representante para hablar de la saga del comandante James Bond 007 Estaba pensando que son muchos años desde la primera película de la que fui consciente de la saga Como fue GoldenEye año 1995 y estamos en 2022 cumpliendo el 60 aniversario de la saga No vamos a hablar de Pierce Brosnan ni de Daniel Craig Vamos a centrarnos en la época de la Guerra Fría Y también curiosamente son otros 27 años 27 años que van desde Doctor No 1962 hasta Licencia para Matar 1989 Pero le cedo la palabra a mi amigo Mariano Hola, buenos días Juan Carlos Pues muchas gracias por la invitación, encantado de estar con todos vosotros Y hemos de pensar que sí que la saga digamos primigenia 007 Hasta el impase de aproximadamente 5 o 6 años que hubo desde Licencia para Matar hasta GoldenEye Pues puede considerarse como quizá un hito de la historia cultural de la Guerra Fría ¿Por qué digo historia cultural? Pues porque como todos los conflictos hay una parte cultural, una parte educativa incluso se podría decir Acerca de todos estos temas En el caso de 007, bueno pues hay cosas que son hasta graciosas Se ve un espacio poscolonial En la película original Doctor No Que por cierto creo que es la cuarta o quinta en cuanto a serialización en novelas No estoy seguro, la primera sería Casino Royale Que ya vimos luego que se hizo un reboot con la nueva saga de Daniel Craig Y un nuevo arco digamos temporal Pues en la de Doctor No Tengo el recuerdo de que en un momento en el que Connery aterriza en Jamaica La bandera que aún ondea es la de la colonia Claro, no nos dimos cuenta de que Jamaica es independiente a partir del año 65 Y son esas pequeñas cosas las que marcan un poco la territorialización El esquema que se puede ver del mundo en bloques Es el uno también que se levanta de los países no alineados Es de la descolonización que acaba aproximadamente en el año 73-74 Y es muy interesante El marco yo creo más coherente con la Guerra Fría Para mí serían las primeras películas de Connery hasta el 67 Solo se vive dos veces Ya Diamantes para la Eternidad la considero como una especie de anatema Para que Connery volviese con una cantidad o escena de dinero a hacer su última intervención Pre a ese bom apócrito que nunca diga nunca jamás Y luego sí que es verdad que hay esquemas de la Guerra Fría Pero muy niños en todo lo relativo a la saga de Roger Moore Digo esto, bueno primero es fundamental Porque se establece un nuevo rol Podríamos decir de, ¿cómo explicarlo? De nuevos villanos para no sobresaturar el mercado cultural de la Guerra Fría Incluso en el año 79 cuando podían haber tirado del esquema De la invasión soviética a Afganistán Pues 007 lo que aparece es una especie de Bueno, reboot de Star Wars O de la fiesta de Star Wars con Moonraker Que Moonraker por cierto, la novela poco o nada tiene que ver Excepto con el villano, con Hugo Drax En cuanto a la guión que se hizo luego Es decir que la novela si nadie la pudo ver o leer mejor dicho Es muy interesante O sea, tiene esquemas de la más inmediata posguerra Creo que fue publicada en el año 53-54 Plena Guerra Fría post o durante la muerte de Stalin Y creo que es bastante interesante Pues digamos que con el tema afgano no se tocó hasta con un nuevo James Bond Como era Timothy Dalton El que muy bien indicaste que junto para mí con Sean Connery Son los que mejor narraban o trataban la imagen del Bond Imaginado por Serayan Fleming Y son pues 8 años después Estamos hablando de que en ese arco temporal Que me refería anteriormente En Solo para sus ojos sí Hay un esquema de la Guerra Fría con el Atac Esa especie de máquina de cifradora Pero muy niño Octopussy Bueno, hay un príncipe afgano como es Kamal Haan Pero está exiliado Y Panorama para matar Es digamos Pues poner en boga Como Estados Unidos Era la nueva superpotencia Y el mercado de los Microsoft Si no recuerdo mal Es cierto que también había problemas en aquella época Para intentar utilizar el modelo Spectra No sé No quiero hacer spoiler ni mucho menos Pero recordemos que Que lo que es Bluffell Aparece en Solo para sus ojos Escasamente Creo que al inicio Y no se le ve la cara ¿Por qué? Por ese contencioso administrativo Y de derecho de autor Que tenían Kemi McClory Desde la época de Thunderbolt O creación trueno Hasta aproximadamente Yo creo que fue Ya el reboot Con Perdón Con la última película Perdón Con la primera película De Daniel Craig Casino Royal Disculpad Que ahora no es mejor La base del nombre Pues son A lo tonto a lo tonto Casi 41 años De un Tomadaka Un momento que también Se intentó hacer Otro Bond apócrifo Digamos O fuera de la De la esquema De Dan Jack Con Timothée Alton De nuevo Como era Warhead 2000 Y claro Eso marca todo Un antes y un después ¿No? Como dije previamente En el contexto De lo de la Guerra Fría Para mí La que mejor encarna El espíritu de la Guerra Fría De los inicios Desde luego Puede ser tanto doctor ¿No? Cuando el villano Joseph Weissman Dice aquello de Este o este Simple puntos cardinales Tan estúpidos El uno como el otro Los soviéticos Me despreciaron Y ahora también Los americanos O norteamericanos Pagarán por ello Eso demuestra Que había terceras partes Implicadas En lo que era La Grafía Bien podía ser El doctor No Subreticiamente Alguien vinculado A la República Popular China Porque el doctor No Era de origen Chino-Germano Me parece Un hijo bastardo Luego obviamente Desde Rusia Con amor Con lo que era También La Lector Con un Bueno Matón No digo ya Regrán Sino a Sueldo de los soviéticos Como era Trilenku Que decían que era Lugaro Y hoy me suena más a rumano Por el apellido Quizás fue un error de traducción O similares Operación Trueno Era un ataque Que bueno Que se puede más poner en boga Por la actualidad Por la OTAN Pero ya las últimas películas Se da todo con espectra Y quizás Intentando no sobresaturar Ese mercado que había Como he dicho anteriormente Dentro de la gracia cultural Con respecto a El choque Unión Soviética Contra Estados Unidos Solo muy al final Se pudo ver The Living Daylights Alta tensión Aquí en España Porque ya Licencia para matar Había un nuevo mundo Que era el de La guerra contra las drogas Y me da Que lo que era Que el territorio Inventado de Ismus Se parece mucho Al Panamá Del dictador Manuel Noriega Yo no sé Que te parece En ese sentido Vamos Pues que ciertamente Tenemos la base Sobre las novelas Que no he leído ninguna Con lo cual Soy en parte hereje Pero también También puedo decir Que cuando salieron Los VHS Que seguramente Habrán Proliferado por ahí Aquellos con carátula negra Que creo que lo hizo Planeta Agostini Pues yo estaba En el kiosco Puntualmente A comprarme el capítulo La película Ahí Todas las A 1500 pesetas Sí, sí De la época Sí, sí Me acuerdo Yo me compré Toda la saga Y ahí Apúntale Mi amor Por la franquicia Es decir Que aquí hay Spoilers Libremente Puedes soltar Todos los que quieras Respecto a la idea De Como en Star Trek La idea De la guerra De Spock El personaje De Neon Arnim Hoy En la película Star Trek 2 Quería que su personaje Muriera Y al inicio En el Kobayashi Maru Se establece Oh, ha muerto Spock Ah, para que la gente Cuando había escuchado Porque también Escuchaban esas cosas De los entresijos De la producción Pues decían Ah, bueno Se referían a esta muerte No teniendo en cuenta De que Spock Moría realmente Al final de Star Trek 2 Al final de la película Recibamente Pero nada Sí Se remordió la conciencia Dijo Quiero volver Búscame una forma Para volver Y hicieron aquella De Star Trek En busca del Spock De la tercera Sí, sí Pero bueno Aquí podemos decir Libremente Todos los espejos Que diga Respecto a Por ejemplo En Solos En Sí En Solos Se vive dos veces Tiene un espejo En La espía que me amó Tenemos ahí Naves espaciales Luego tenemos Sumarinos Tenemos Espejos En los malos Que hay Que les gustan Muchos los tapices Les gusta La música clásica Les gustan Estos palacios Como por ejemplo Huadrax Trajes con cuello mao Sí Huadrax tiene su palacio También el personaje De Christopher Walken También tiene su palacete Ahí Divertido Bueno Evidentemente Hay cosas Como has comentado Respecto a la traslación De las novelas Porque cada vez Que vamos avanzando En las tramas Las novelas Van dejando Paso atrás A nuevas Reinterpretaciones Incluso es curioso Porque La que has dicho De Moonraker Pues tiene poco que ver Pero la anterior La del año 77 De la espía que me amó Que en teoría Es neutro Incluso En la novela Es una historia Que el propio Jan Flaming Dijo Que coge del nombre Si queréis Pero De nada La trama Porque es una trama Pequeñita Incluso parece Que Bond No aparece Hasta el último tercio Tengo entendido Es una historia Corta realmente Si, si Por lo tanto Hay unas historias Unos nombres Que bueno Han sido adaptados De aquella manera Y dependiendo Un poco Las circunstancias De las propias producciones Sobre todo Teniendo en cuenta Que ha habido años En los que ha habido Películas de Bond Todos los años 62, 63, 64, 65 Cuatro películas En cuatro años Y luego Han ido espaciándose Pues dos años De tres años Sí, sí Salvo ese periodo En el que Cuando hicieron El reboot Con Roger Moore Hubo dos películas En dos años seguidos El 73 y el 74 Efectivamente Sí Con la que era la primera La de Vive y Deja Morir Y luego creo que A Lónde la Pistola de Oro Sí Luego también decir Lo que comentas Muy correctamente Acerca de las novelas Y muchas veces Lo que se hace Mismamente Tanto Alta Tensión Basado en The Living Daylights Y Doctor Pussy Son novelas cortas Son Creo que En la última edición Que se hizo De Penguin Books Del año 2016 Si no recuerdo mal O 2017 Perdón Por los 55 años Salido Pues serán Relatos cortos De no más allá De 45 o 50 páginas Que se adaptan al guión Ya luego Pues con un Speed Doctor Que revisaba Cambiaba los temas El caso más Para mí más extremo Es Moonraker Justamente Porque conserva el título Conserva un villano Como es Drax Pero es que Drax En la novela Es un Y perdón por los spoilers Pero es un Ex nazi Que bueno Que haciendo una operación De sabotaje Durante la Bélgica ocupada Se quema vivo Lleva Bueno Está con la cara De figurada Y demás Y se hace pasar Por un noble Británico Para luego Posteriormente Iniciar un programa De misiles Que ataque en Londres Era lo que se llama Angel Comando Que nunca Es un poco La historia urbana O realidad No se sabe Que se fundó A través de No la obesa Que sí que existió Sino los Werewolves Los lobos salvajes Que intentaban actuar Como una milicia paramilitar O guerra de guerrillas En zonas tan disparas Como desde Ucrania Hasta Bélgica Hasta la Alemania Ocupada O a punto Se le dividan Entonces ahí es cuando La novela Se ve que Un poco tiene que ver Con Con lo que es Luego La película Obviamente Hay otros casos Que encima Hace un guiño A un chiste Como es Nunca digas Nunca jamás Que el título No se debe A nada Vinculado A Operación Tron O Thunderbolt La novela original De Fleming Que luego hubo Una película Ya con Sean Connery Sino que era Que cuando Acaba de rodar Diamantes para la eternidad Sean Connery Le dijo a su mujer Jamás voy a volver A hacer nada de Bond De ahí lo de Nunca digas Nunca jamás Porque posteriormente Fue esa película Y ya Pues bastante enfermo Alzheimer creo Pudo dar su voz Al videojuego De la PSP De Teruja Con amor Ya se había retirado Sean Connery Desde el año 73 Hasta su muerte Es decir 17 años No volvió a grabar Ninguna película La gente pensaba Que era que ya estaba Pues bueno Fatigado Había sido la película De la liga De los hombres extraordinarios Un auténtico fracaso Y creo que Que bueno Que estaba No solo cansado Sino que empezaba A acusarse Los inicios De lo que Acabaría falleciendo Que era un Alzheimer Bastante grave ¿Qué decir Con el resto de gente? También se puede hablar Mucho de los candidatos ¿No? Hubo un momento En el que Roger Moore Fue El Bond No solo más longevo Sino que Se inició A una edad Más tardía Y también Se retiró Con Bueno Se empezó Con 46 años Y se retiró Con 59 60 Que había momentos En los que decía Por favor Es que ya no quiero Hacer más películas No solo por Cansancio Y demás Llevo Pues eso 13 14 años Dando películas De 007 Sino que Las chicas Que me ponéis O chicas Bueno Entre comillas Podrían ser Mis hijas Ya en el año 83 En Octopus Se hizo Creo que fue Prueba de cámara Con James Rowling Se descartó Por ser Norteamericano No pegaba En el 87 Cuando estaba Lo de Timothy Dalton En un principio Iba a ser Peter Brosnan Pero que ocurrió Que al final Este hombre Tuvo su Régimen De actuar Con Remington Steel Y no pudo Hasta el año 95 Y 95 Cuando se graduó Boldenheim Timothy Dalton También fue Un repuesto A última hora Porque en un principio La persona Dos personas Que estaban más Ligadas A la posibilidad De radar La película Eran Tanto Sunnail Lo habéis conocido Doctor Grant De Jurassic Park Que hizo una prueba De cámara Bastante buena Como Anthony Creo que se llama Anthony Hamilton Un actor Que rodó Varias series Bueno De acción Y de espías En Estados Unidos Australiano Pero que Hemos de decir eso también Es Carly Broccoli El productor Era sumamente homófobo Al enterarse De que Hamilton Era gay Y lo vivía Y lo vivía abiertamente Lo vetó por completo Y decían Que no querían Un James Blond Blond Porque era rubio Era mentira Ahí entró En el pasado Amareciente Y terrible La homofobia De muchos productores De cine Sí Eso es terrible Sobre todo Desmontado Seguramente A raíz De que Daniel Craig Era precisamente Un James Blond Sí Efectivamente O incluso Roger Moon Con un pelo así Castaño Arrubiado Sí Sí Desde luego Ciertamente Una de esas cosas Que has dicho Tuvo su eco En el norcoreano De muere otro día Sí Exactamente Cosas que acaban Cogiendo de un lado Y van para el otro Sí Ahí Esas circunstancias De las producciones Van Encadenándose Y evidentemente Pues Las producciones De James Blond Son grandiosas En diversas Localizaciones En diversas Mujeres Gadgets No solamente Es La propia Guerra Fría Sino como se transmite Y evidentemente Los actores Pues hayan estado Precisamente Roger Moore Estaba con Contrato Con La serie El Salto Timotho y Dalton Venía del teatro En El ámbito De Pierce Brosnan Pues tenía Esa serie De Remington Steel Siempre se ha querido Establecer la vinculación De que el personaje James Bond Fuera más popular Más conocido Que la carrera Del actor Que fuera Elegido Ciertamente Los actores Estadounidenses Fueron vetados Y han sido vetados Siempre Porque se quiere Que el personaje Sea interpretado Por un británico O alguien Del imperio Lo cual es curioso Y paradójico Porque en teoría Podría establecerse La idea De que Bueno Aquí viene una de las colonias Ahí A interpretar a Bond Con lo cual En teoría Es británico Pero bueno Se establece esa idea O incluso Se plantea alguna vez De Patel Que es hindú Para romper esquemas También que fuese Me parece Idris Elba Que es de ascendencia Ganesa Pues claro Son muchas cosas Dando en cuenta Idris Elba Ya casi se ha descartado Porque está hace que los 50 años Pero yo veía Como un bomb Fiable Y creíble Para romper todos Los digamos Esquemas ¿No? También hemos de decir Que el único Que fue absolutamente Desconocido Y pensó Que él Llegó a pensar En su propia Aereosinclasia Que la guerra La fiesta Acabada Y que sólo iba a rodar Una película Y nada más Era George Lassenby El primer historiano Que rodó Una película 007 Bastante denigrada Por cierto Como la de Al servicio secreto De su majestad A mí Es de las que me han gustado Tiene Porque encima Trata temas Que bueno En aquella época Que todavía se dispare Siempre se piensa En super Acorazados Destruyendo ciudades Etcétera El armagedón Por armas nucleares No, aquí era más fácil Aquí era que Brofell Iba a chantajear De aquella La Comunidad Económica Europea Sí creo que la Comunidad Económica Europea Y luego A la Commonwealth Y Estados Unidos A través de utilizar Estelizantes Para plantas Etcétera Para acabar con todas Las producciones De grano Etcétera La tramara Muy buena Luego el tema De que Bond se ve que se casa Con Diane Rigg Que hacía de Teresa Bond Que luego dura Escasamente poco Porque es Perdón por decir De luego Asesinada Pero toda Que por cierto Hay una especie De eco de ello El licencia Para matar Cuando Della Churchill La mujer De Félix Leiter Quiere darle El tocado De novia O el ramo De novia A 007 Timothil Dalton Y dice Félix No, no Ella estuvo casado No quiere volver A saber de eso Entonces Bien Y de hecho La mutilación Donde Leiter Sí No, que en la propia Solo para sus ojos En 1981 Se establece La visita Al inicio Precisamente Cuando está Con El falso Blofeld Es verdad La tumba De Tracy Que pone 1943-1969 El año De estreno Es verdad Que hay una De la película Sí, efectivamente No me acordaba Yo también De ese guiño Es muy cierto Luego Decir que Que si bien Casi todo Lo relativo A Vicente Para matar Fue original De hecho Hasta el título Tuvo que se ha cambiado Al principio La licencia revocada Y decían Nadie va a saber Lo que significa Revocado Poner Vicente Para matar Es curioso Pues se utilizaron Muchas cosas De la novela De Vive y Deja Morir La mutilación De Leiter Esa la novela Cuando pierde En la novela Pierde brazo y pierna Ahí solo pierde La pierna Por el tiburón Y no sé si parte Una mano O si tiene que Un parcio Luego No recuerdo Vamos Y cuando la saga Quizá En mi opinión Te generó un poco Las dos primeras Primeras películas De Pris Brosnan Encima Sobre todo GoldenEye Con ese espacio Postsoviético Es muy interesante La otra Bueno Hablando de Los más media Creo que hacía Un guiño Un dardo Punzante Contra Rupert Murdoch Está muy bien La de mañana Nunca muere Incluso la tercera Que es la guerra Por el tiro Carburos Como es El mundo No fue suficiente Pero Un buen otro día Con esas cosas De ciencia ficción Que se mezclaron De un coche invisible No sé Y cosas muy claras Que hay precisamente Es un asunto Que está incardinado En la guerra fría Que nos traía Q Desmond Lewin Como Lois Maxwell Como Mois Monipenny Duró bastante tiempo En la saga Como personajes Iconicos Y autorreferenciados Dentro de la saga Dentro del esquema Dentro del esquema Del MI6 Q Se establecía Como aquel Que asombraba Al mundo Con los gadgets Que entregaba A Bond Con cosas Que bueno Tardarían en llegar Cachibaches Tecnológicos Pero evidentemente El gap Que había Entre la inventiva Y la realidad Pues evidentemente Hizo que Que hacemos Porque prácticamente Las cosas que usaba Bond Al de pocos años Ya estaban Dentro del mercado Eso hizo Pues hombre Que vamos a hacer Pues un coche invisible Porque que podemos hacer Que tenga internet Que use Un teléfono Aquí Con cámara Que eso ya Lo inventaron Lo presentaron En una película Creo que fue Con Roger Moore En Solo se vive No Es que a veces La de Solo para tus ojos En 1980 Solo para tus ojos Sí Incluso la de Tenía un reloj Hablador Que también lo utilizaba Anteriormente Que tenía una especie De minifax Al principio En la de La espía Que me amó Les mandaron un mensaje Que se va transcribiendo Y va saliendo Como un telegrama En Morse En aquella operación En Austria En Kiergarten Sí, sí, sí En Belchegarten Sí, sí, sí Es cierto Por lo tanto Era un momento especial Pero la propia tecnología Y el avance Ha hecho De Q Pues algo prácticamente Hubo un momento Que demos cuenta Que hasta la tercera Creo que era Tercera O cuarta De Daniel Craig La figura de Q No apareció Es verdad Que tenía Gaties Como aquella especie De localizador Que le ponen En Cuánto Unos Solas O no recuerdo Si era esa O sea La de Casino Royale Pero la figura de Q Como tal No aparece Es verdad Que hubo Incluso Desgraciadamente A parte Que se retiraba Por edad Se mató Un accidente de tráfico Dismond Leveling El actor que hizo De Q Desde el principio Desde el 63 Hasta el 99 Pues estudiaba Un pollón clics Que al principio Hacía la coña Piedro Hernández Ah Si usted es Q Este entonces es R Y R pasa de nuevo Q En la de Bueno otro día Si no me equivoco Es una especie De cosa rara Pues por eso Porque B Si avances Tipo internet Ordenadores Pero ese coche Invisible Claro Es lo típico Dirás El día de mañana A ver cuando llega Pero por ejemplo Cosas como Un drone que atacaba Al principio De la película A 007 Estaba ahí Y era maravilloso Tenemos por ejemplo Al inicio De fombre del gol Tenemos ese Cacharro volador Que por ejemplo Hizo las delicias Al inicio De la apertura De los Juegos Olímpicos Del 84 Efectivamente Y que en teoría Lo tenemos disponible Pero creo que nadie Va a comprar Muy claro O por miedo Que le pueda pasar algo Pero es verdad Lo único que no ha cambiado Realmente ha sido Pues obviamente El lujo En cuanto a los trajes El lujo En cuanto a los coches Pero curiosamente Si que ha cambiado Incluso La El estilo de armamento De 007 Siempre tuvo La Walter PPK De no estar Bala vereta Por ser Porque se casquillaba Y en las últimas películas No solo aparecía Con una pistola extranjera Era una pistola Bastante deteñada Como era la Glob Es verdad También lleven Llevar a Walter Pero si no recuerdo mal Cuando se libera De la base De Blofeld Esta vez En este caso Interpretado por Pistock Walls En medio del desierto La pistola que utiliza Es una Es una Glob Y asimismo Un fusil De lo que ha sido siempre El bloque soviético ¿No? Como era El AK-47 Este caso El 74 Porque no eran Antacohetes Pero si Se puede ver Toda una especie De 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 gama De claros oscuros Incluso Como Hemos metido Un poco En lo políticamente Correcto ¿No? Porque Hasta el año 89 Bond fumaba Hay un momento Hay una típola De Muero otro día Que fuma un puro Pero antes era Un fumador Empedernido A partir del año 95 Con GoldenEye Salvo eso Que ese Impase Que hay En el otro día Bond ya no fuma Supongo que Era una obligación Del guión En base a la comparativa Con Doctor No Del ámbito caribeño La salida de Ursula Andrés Replicada por Claro Saliendo Gordings del agua Supongo que era también Como era aquella El 40 aniversario Hacer un guiño Velado ¿No? Hubo también Muchísimas cosas Hubo Delectados Sí Y hubo un momento En el que También Se planteó Para el 40 aniversario Un guión Que acabó En la basura Justamente Está basado En Worldhead 2000 En The King McClory En el cual Sí Bond iba a ser Bill Brosnan Pero Iban a aparecer Todos los Bonds En un sentido De como Cameos Y similares Por ejemplo Sean Connery Iba a ser Un padre Ben nativo Cuyo hijo Jason Connery Parecido a él Era un agente Del MI6 Asesinado Y no atentado Por fuerzas Especiales rusas Timothy Alton Iba a ser Un enlace Creo que en Corea Porque se iba a mover por Corea Roger Moore Iba a ser también Otro jefe del MI6 Asesinado Incluso el carácter Josh Lassen Hubiese sido bonito Pero claro Quizá El presupuesto Se iba a salir de madre Y segundo No toda la gente Quería ver A tantos Bonds juntos Que podía hacer Sombra Al Bond De aquella época Que era Trilorna Fue muy interesante Fue un guion Que creo que está Por internet Son un libro De unas 115 120 hojas Pero era muy interesante En un espacio Pues de guerra fría Luego también Todo el tema También se me olvidó Añadir anteriormente Que un espacio Guerra fría Que se marcó Y que era un poco extraño Sin Bueno Sin desplazarse A lo de Azalazano Como se hizo En el año 87 Con alta tensión Por Topuchi Con ese intento De intentar Robar por los aires La base norteamericana Con un arma nuclear Creo que era En Berlín Occidental Y luego Que por ello La OTAN No culpase A la Unión Soviética Que hubiese Había un movimiento pacifista Muy poderoso En aquellos momentos El mismo que se opuso A los misiles Pershing Tanto en Reino Unido Como en Alemania Federal Hubiese un progresivo desarme Y que por ello El pacto de la Sovia Atacase y ocupase El resto de Europa Era interesante Porque la manera En la que lo ampliaba En aquella época Era muy candente Estamos hablando De cuando Paul decía Si mañana la OTAN Hace los ejercicios Arquero capaz Y por Archer Frente a los Rian De respuesta Soviético Podemos meternos En una tercera guerra mundial En Europa Y nadie habla de eso Y solo lo vi una vez Justamente Pues fíjate Fue La segunda época De la clave de Balvin Que pusieron a esa película Para hablar De la De Dente nuclear Luego No me acuerdo Que yo tenía 7, 8, 9 años Era cuando la clave pasó De TV1 A Antena 3 Y fueron dos fines de semana Impresionantes Porque en 1 Habló Con una película De Charles Bronson La del justificio de la ciudad Acerca de esos vigilantes Que surgían espontáneamente En Nueva York Y similares Por el auge De la criminalidad Y también hablaba Y también hablaba Del miedo A un invierno Nuclear En lo que eran ya Las postremerías De la URSS A punto de desaparecer En quien quedaría Las manos Del maletín nuclear Etcétera Era bastante curioso Desde luego Digamos que Hay A eso que comentas De 1983 Que curiosamente También es la época En la que Coronel Petrov Vio que Vienen 5 misiles 5 misiles Que raro Que vengan 5 Y no 150 150 Voy a fumarme Un cigarrito Por aquí Porque Bueno Seguro que es un error Si hubiera Dio Esto Va a cumplir las órdenes Pum Se acabó el mundo O lo que os tropea Si si Petrov Ahí tuvo una sangre fría Porque fue un error Encima desde Un altos antimisiles Desde Noruega Si no me equivoco Pues Hay una serie Que se llama Deutschland 83 Que precisamente Habla un poco De todo esto Si Hay historias De guerra fría Y James Bond Tiene Un poco esa idea De hablar Del marco De la guerra fría Pero es curioso Porque cuando habla De los soviéticos No los habla Como en general Como Los malos Sino que Habla de que Bueno Vivimos que En un mundo polarizado Pero Sobre todo También hay Dentro de los soviéticos Gente que es mala Y que también Quiere robarse El protagonismo Tener riquezas Un poco Corruptos Estar un poco Esa dicotomía Entre el año 62 y el 89 Esa idea De Primero Entre Los británicos Los soviéticos Y los Hacer relaciones Hacer relaciones El icono De los estadounidenses Pues siempre es El amigo Félix Leiter Amigo de la CIA De James Bond Y luego Pues hay Personajes soviéticos Sobre todo General Gogol Que aparece Como contraparte De M Y bueno Pues aparte También está Esa Vertiente Banduniana A través de Spectra Como Organización Del tercer mundo Para Hacerle la puñeta Y hay Películas Que establecen Esa relación Con Spectra Y hay Películas Que establecen Esa relación Sin Spectra Dentro De Esa circunstancia Por ejemplo Tenemos ahí Esa relación En Solo Se vive dos veces Que precisamente Presenta Tanaka Tigre Como La contraparte Japonesa De El M O De El General Gogol Que aparecía Más tarde Como Japón Visitado Por James Bond Una Versiente Que Exploró A veces Respecto A abrir Japón A James Bond Y James Bond Al mundo Si Es así Y de hecho Bueno Walter Gottel No sé si te fijaste Que aparecía mucho más joven Como villano En Desde Rusia con Amor Era Morgeny El primero que utiliza El zapato Con Esa especie de Navaja con veneno Para matar a Kronstein Ese es Walter Gottel Que luego Lo que pasa Que No sé si en aquella película Tenía más pelo Menos años Y más barba Y con Rosa Clep Claro Es curioso también El tema de Rosa Clep De Rosa Clep De Resmer Y uno de los Contactos Occidentales De Bond Solo Sería dos veces Sería El interpretado Por Blofeld En Dime Antes Para terminar Charles Gray Efectivamente Charles Gray Si si Un villano de lujo No hay mejores actores Bitánicos de la época Hay una cosa curiosa Que es La O lo a menos Muchas revistas De la Hammerización O Pinewood Visación De James Bond ¿Por qué? Sagas de aquella época Bueno sagas Todas las películas De la Hammer Pues acabaron Utilizando A villanos En O desplazando A villanos Hacia 007 El caso más Concreto Christopher Leaf Paco Scaramanga ¿No? Francisco Scaramanga Anteriormente Drácula Peter Cushing Costeriormente Villano en Star Wars Estuvo a punto De ser También villano En una de esas películas Había enviudado Anímicamente Estaba muy mal No fue posible Pero No sé si recuerdas A un ayudante De Q Llamado Smithers Creo que era solo Para sus ojos Y a Top Pussy Un muchacho De media nena rubia Y bueno Bastante afable Que nosotros Que ya también Por desgracia Fallecido Jeremy Bullock Boba Fett original En Star Wars Espero que no te haga Y el Retorno Jedi Entonces Siempre hubo esa sinergia Agradable Que demostraba Que esa Cinematografía Británica Tan clásica También vinculada Mucho a Hitchcock No hacía Ascos A todo lo relativo Lo que podría ser El mundo Exterior Y que Supirió venderse Muy puntualmente Y muy correctamente Como un Marketing global No sé qué opinas de eso Sí Que ahora Se establece La vinculación Con Misión imposible Se establece La supuesta herencia De Jason Bourne Pero esta permeabilidad Respecto a los productos De la época Ya estaban En los años 60 70 Y 80 Con lo cual Siempre ha habido Esa idea De que esto es un producto Británico Esencialmente británico Y como producto británico Es impermeable A relaciones con los demás Pero siempre permeable A la cinematografía Y los actores británicos Para Eso es Enriquecer el producto Eso es Nunca ha habido Un intento de Spin-off Con otras sagas Nunca vamos a ver Como has comentado También muy correctamente Un spin-off Entre Jason Bourne Y 007 Tampoco va a haber Convisión imposible Es un producto Típicamente británico En un momento En el que encima Gran Bretaña Estaba recuperándose 15 años después Cuando surge la película De la partición O la pérdida De la joya de la corona Como era India y Pakistán Y es curioso Que encima No se mete Entre las internacionales Es verdad Que el M6 Es integración Pero nunca se ha metido Más polémicos Como pudo ser De Travels De Irlanda Y eso que una novela De ya De la serie No canon Autores No vinculados A Jan Fleming En la cual 007 Tiene una misión En la República de Irlanda Eire Para evitar que Milicianas de Lira Crucen hacia Reino Unido Y provocen atentados Se han tratado En los libros Se ha tratado Quizá en novelas cortas Pero nunca se ha visto En lo que es La pantalla grande Únicamente Si que es verdad Que la de Creo que la de Spectra Se hace un comentario Velado a lo que va a ser El Brexit Si no me equivoco Pero a partir de ahí Nada más Como una especie De modelo de recuperar La soberanía En la inteligencia británica Sin depender De sus homólogos europeos Si, a veces Ha sido Una saga Que ha sido Incisiva En toda la Guerra Fría Pero no ha querido Ir Ir más allá Y ciertamente Tendríamos Esa Esa relación Con Diferentes Épocas Y circunstancias Bueno A fin y al cabo Las propuestas De las películas Han dependido En parte Del momento No sé Lo que iba a comentar Respecto A esta circunstancia Que se debería De ir apuntando Pero En fin Las producciones Se establecen Con El actor Con Las chicas Siempre tienen que ser Atractivas Siempre tienen que ser Atractivas No solo las chicas Sino también El Complejo General De la producción Y Con el paso del tiempo Se van generando Esos cánones De lo que debe de ser Una película De Yes Bond Tiene que haber Lugares Exóticos Tiene que haber Chicas Tiene que haber Bebida Para El martinín Con vodka Agitado Y no A la boca Mezclado Los trajes El casino Jugar ahí Con El Blackjack El Baccarat Todas estas cosas Pero es curioso Que hay cosas Que mientras que La novela se ve No aparecen En la pantalla En las novelas 007 Tiene su propio apartamento Lógicamente Tiene un apartamento Que dependa del Mi6 Tiene su arma de llaves Que una de ellas Es asesinada May Una señora mayor Cípicamente británica Con esa flema De esa manera Y en cuanto a lo que dice Es Ha cambiado también El espectro de la grafía En cuanto a las mujeres A ver Bueno Pues he visto películas En las que 007 Y Roger Moore Estuvo muy En aquel instante En contra de aquello Casi le rompe el brazo A una mujer Que fue Novia de un villano Y luego chica Como era Mott Adams En El hombre A Vistola de Oro Era la novia La mistress De Scaramanga Y ella dice Me sentí desagradable Con Lo de brazo Aparece tres veces Es verdad Hay un Hay un cameo lejano En Panorama Para matar Es verdad Sí, sí Era eso Y luego también Pues el hecho De detener a mujeres Se ha visto en muchos casos La primera vez 007 Yo creo que A una chica Le agufetea Luego Hay una Que incluso es Yo no sé Tendría que ser muy a cámara lenta Pero Hay un cameo En Las Vegas De la hermana pequeña De Natalie La Nabuz La de Diamantes Para la Determida Que luego la lanzan Desde un Rascacielos Que afortunadamente Cada piscina Y sobrevive Dice la gente Que cuando la lanzan Está desnuda Yo estoy a punto de verdad Porque nunca se ha visto Ahí sí que ha sido Políticamente correcto Nunca se ha visto Ningún desnudo De ninguna mujer En la saga 007 Tanto en época De películas Tipo Guerra Fría Como las actuales Digamos que ahí Entraríamos en el Bond Hulk Sí Digamos que Ahí tendríamos Esa circunstancia En la que Es Esa película Aparte Como puede ser Al servicio Secretario de Su Majestad Con George Leisenby Que no era actor Venía de hacer De modelo Y de actor Bueno Actor de comerciales De anuncio Comerciales no de series Alguna serie mínima Sí, sí Pues Hubo Hay una circunstancia Respecto a los productores Que le trataron mal Incluso Ahí es la La escena esa Del inicio De esto no le pasaba Al otro Sí, exactamente Bueno Pues eso parece Que lo repetía Tanto, tanto, tanto Que dijeron Bueno, chavalín Esto te lo vamos a meter En la película Incluso Había esa idea De que Diana Riggs Pues tuvo que Comprarse cebollas Para Pero eso ya es un poco Herético Seguramente sea Exagerado Exagerado Para no besarle Y demás Y todo esto Sí, sí Pero Tiene el trasfondo real De que El actor Actor No era Con lo cual Una actriz real Como Diana Riggs Con un amateur Como pueda ser Dios Leisimi Pues la diferencia Pues evidentemente Se notaba A la legua Y eso A pesar de que La trama era interesante Los escenarios Eran interesantes La idea De Este Pillín Cachilimochil Es un pillín Aquí Que es el padre Tracey Que es Un poco Originario En Córcega En Córcega De la Unión Córcega Sí, sí Las tramas Mafiosas Que hay en Córcega Hasta prácticamente El presente Habiendo dificultades Con los corzos Y que estaba En Portugal Con los caballos Y con toros Incluso El entrenamiento De toros Sí, sí Era interesante Leís a un Pero es eso Cuando llega De vuelta Son con Eli Lo primero que hacen Es vincularlo Con la anterior Con un Von Hulk Tratando de Vengarse Esa escena La que golpea A un A un Chipirota En el Cairo Luego también A una mujer En el Japón Y a una chica Y perdón A una mujer también Sí Y a una mujer también Le golpea Cuando De hecho Le intenta Estrabular Con su sostén Que es bastante Durilla la escena Que tiene Que tiene su enlace En la película Solo para tus ojos En 1981 En el que 007 Roger Moore Le pega una patada A quien Ha matado A que el agente italiano En el norte Del país Trasampino Efectivamente Sí, sí Es Ferrar El agente Ferrara Sí Y es De hecho Es una cosa curiosa Porque Roger Moore Para estar en una serie Obviamente de acción Tenía muchos reparos Con la violencia De hecho Generalmente Cuando empieza a disparar Donde apunta la cámara Es a las manos Porque le cerraba los ojos Cuando había un flasazo De fusil De la pistola en cuestión Y decían Pero como el 007 Puede tener tanto miedo De las armas Y la verdad Es una persona Que tenía auténtico favor La gente Siempre hablaba Del buen trato Que había De Roger Moore A pesar de ser una persona De ideología Del partido conservador Pues con Tania Roberts También Por desgracia Fallecida hace un año Pues Una de las últimas Chicas Bond De su época Dijo ¿Cómo que esta chica Va a cobrar menos que yo? ¿Qué es esto? No, tiene menos Elos dice Mentira Estas 13 horas Como yo aquí O sea Igual a la Equipelación salarial O yo Me bajo del burro Y en un buen momento En el que se preguntaron Pues a lo mejor Tenemos que haber Contratado a James Rowling Porque este hombre Nos está dando Es decir Que los productores Mucho tuvieron que ver También en el ámbito Del conservadurismo De la saga De tanto Bueno Pues obviamente Del poderío británico Que en aquel instante Estaba haciendo aguas En la gana fría Estábamos viendo Una nueva superpotencia Si no estaba allá Como en Estados Unidos Pero también Con un conservadurismo social Y esa flema británica Que con los últimos años Ha cambiado El bonde De De Timothy Dalton Era más duro No voy a decir Que era proletario Ni mucho menos Pero era crítico Con cosas que hacía Su propio gobierno Por ejemplo Cuando no se le permite Ir a por Sánchez Y M le dice algo así Lo de No somos un club de campo Esto es el gobierno De su majestad Somos el servicio secreto Y él dice Pues bueno Aquí tienen un adiós A las armas Esa es una frase Que me impresionó Porque están en la finca De Hemingway Hemingway en Miami Si no me equivoco Pero es curioso Lo mismo que eso Que cuando Ha encontrado Al que ha matado A Ferrara En el norte de Italia Estaba la idea De que ese pin De la paloma Simplemente Como estaba En un delicado equilibrio Al final Lo cual es curioso Porque cuando empieza A subir las escaleras Bond Es de noche cerrada Y cuando sube arriba Ya ha amanecido Es el milagro El milagro Del día Pues en principio Cuando están de equilibrio Le iba a tirar simplemente El pin Y iba a respaldar Pero parece que Con buen criterio Pensaron Bueno Pero simplemente el pin No van a entender Que el coche caiga Simplemente por eso Y le pega una patada Y ahí Lo mismo que cuando Timothy Dalton Está en el parque Prater de Viena Y han matado A su amigo Saunders 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 Con ese cristal En la cafetería Sale con la pistola Le da igual A la gente Va por el de los globos Y está con la pistola Delante de una niña Y su madre Y cuando se da cuenta La vuelve a guardar Son escasos momentos Pero creo que este Es el más cercano A las novelas Este Bond Que tiene accesos de ira Que puede cabrearse De que es emocionalmente Y no tan templado Siempre Siempre quiere Un poco de venganza Un poco de restitución De la justicia Un poco de Equilibrar De eso Bondalto En serie de tres casos En tres casos Y eso dos películas Uno es Efectivamente Que comentas De Saunders Que luego encima Rompe un globo Que lleva a Necros Que trae Smear, espionón Muestra a los espías Grabado Rotulado En la de 00 La siguiente La licencia para matar Hay no perdón Son cuatro casos Tres en la de licencia para matar Porque son Cuando tira al agua Con el cocodrilo Y con el dinero Al policía De la DEA Corrupto No me acuerdo Clifford Luego cuando mata Al que ha asesinado A Sarki Con un fusil Que le dice Recuerdo de Sarki Y le mata Y luego Obviamente al final Cuando quema Vivo a A Sánchez Hemos de decir también Que indirectamente Consigue que Maten a Milton Cress En esa escena terrible De la cámara de descompresión O sea Es el bond más oscuro Y por eso Es el que más me gusta Sinceramente Sí Porque al fin y al cabo Un agente secreto Tiene que hacer estas cosas Para sobrevivir Y cuando Saliéndonos Mínimamente Mínimamente Del asunto De pelo de los siete Cuando eres un agente Hippie Y no cubierto Con el gobierno De tu país Pasa como Los siete agentes Del CNAI En Irak Que acabas Todo el mundo Sabe dónde estás Todo el mundo Sabe quién eres Y cuando Y te rodea Tú la emboscada Y mueren Todo el menos uno Exactamente Efectivamente Sí, sí Aparte que Encima con todos esos casos Bueno yo creo que luego Cuando hubo el auge Hubo una época también Que fue muy mala Comercialmente Por saturación de mercado Yo creo Tanto para sagas Tipo 007 Star Wars Es lo que se llama Esa larga marcha Que es Pues entre el año 87 86 Hasta el 92 93 En el que ¿Qué revitaliza esas sagas? Novelas Otro tipo de merchandising Como son Comics Las tiendas Trading cards Estas de De jugar Pero eso todo Videojuegos Y el VHS Y el DVD Entonces En aquella distancia También Star Wars Está sufriendo Un golpe de ese estilo Y se reciclan Con Dark Horse 007 Se recicla Con videojuegos Y por ejemplo En la época En la que surge La Playstation O la Nintendo 64 Sacan un videojuego GoldenEye Con Pero que luego Va a volver a hacerse GoldenEye Con Con las facciones De The Neckreich Pues hasta el momento El último 007 Y unido a ello también Estuvo Una especie De 007 Malo Que se llama 007 Agente renegado Un agente del MI6 Que Utiliza el código El nombre El código GoldenEye Le pegan un tiro Queda medio muerto El MI6 Pasa de él Se pone una especie De ojo biónico Una regla muy De ciencia ficción Pero se dedica A cazar A todos los villanos Que la han traicionado Donde la primera posición La ocupa Doctor No También tiene que acabar Con Señal a top Incluso con el propio Bomb Entonces Es una manera De hacer un reboot Y bueno Dar Una nueva visión A lo que es la saga Pero con elementos Muy de cara fría Muy de Del mundo de bloques Es muy interesante Y esos libros Que se rescataron ahora Que creo que se ha editado Por placer y hanés Está muy bien Sí Es un elemento Interesante Porque En principio La guerra fría Lo conceptualizamos Como todo Pero hubo Dentro del marco Entre A veces Hay quien habla Del 47 46-47 El discurso De Fulton De Churchill Con Bueno Ya era primer ministro Pero tenía El presidente Truman al lado Aquel del Iron Curtain Que ha bajado Por Europa Partiéndola en dos Lo cual es curioso Porque En inicios del año 45 Un tal Joseph Goebbels Dijo lo de La Iron Curtain Que podía Con lo cual Es un concepto Que ya surge Del Berlín Del Berlín Derruido Pero todavía Conservando El régimen De terror Del Perse Reich Pero también Está el telegrama Largo De George Kennan De la contención Que era El número dos De la embajada De Estados Unidos Pero Formalmente Determinaría Cuando En diciembre Del 89 La caída Y antes En noviembre La caída Del muro De Berlín En el año 90 La reunificación De Alemania En el año 91 La caída De la Unión Soviética Parece como que es todo Lo mismo Pero hubo periodos De distensión Como los años 70 Se suele atribuir A Jimmy Carter Y toda esta circunstancia Luego El periodo De Thatcher Y de Reagan Evidentemente Geopolíticamente Para alguien Como James Bond Necesitaba Una cierta reinvención Renovación Exactamente Es más que Sí No sabían muy bien Cómo Qué historias Porque Ciertamente Licencia para matar Es una historia Que está bien Es interesante Porque la llevan A otro escenario El tema de las drogas Miami Vice También La época de Miami Sí Miami Todas otras cosas Que Llevan a otro A otro escenario Pero El núcleo El hilo conductor Había sido La Guerra Fría Y Para la supuesta Película Que nunca llegó La de 1992 Hacer más Guerra Fría Cuando ya no hay Guerra Fría Pues Tenemos el caso De la película Esta De El actuar El actuar Bueno Sí Tenemos la de Jim Hackman Con Varysnikov Si no recuerdo mal Aquella de Company Business En inglés Company Business Sí Sí Es cierto Es cierto Lo que comentas Encima La dirigente para matar Se tuvo que hacer rápido De vivir mal Porque querían sacar En dos años Justamente La nueva película La saga Bond Creo que está muy inspirado Como dije anteriormente En el tema De lo que iba a ser La invasión de Panamá Por parte de Estados Unidos En el costado de Noriega Porque El tema de las drogas Nunca es de toda la saga Partel 07 Si nos fijamos Únicamente Al inicio De Goldfinger Cuando Bond Vuela a una Central de producción De drogas Creo que era En Cuba Para Bueno Con lo que se financiaba Supuestamente El régimen Recién llegado 5 años atrás De Fidel Castro Y le decía Un Bueno Un ayudante Decía Señor Tiene usted que irse Ha acabado con el laboratorio De droga No va a haber revolución Externa Pero le persiguen aquí Y es cuando En un hotel Con una chica Casi le intenta Electrocutar uno Que acaba también En una bañera Electrocutado Pero el tema de drogas Nunca se trató mucho Únicamente también Por encima En el hombre apisalador O creo Quizás con el propio De High Facts No, no Precisamente En la película anterior En la del 70 En el 73 Y me deja morir Ah, mi ser dije Verdad, es cierto Mr. Bing Cananga Era Un agente de drogas En una isla Del Caribe Con lo cual Es interesante Porque también Ahí en 1973 Se está Cayendo la saga De Bond En el cine De La Plastutation Sí Porque Acaban Jardín Luego Sí, exactamente Que yo creo Que aquella isla De San Monique Estaba centrada En el momento En el cual Había esa transición De Papa Doc A Baby Doc A mí Lo que es Obviamente No Mr. Big Es el mismo personaje Y a Fett Cotto Pero con Katanga O Kananga Perdón Me recuerda muchísimo A Baby Doc Tuvalier Es una especie Como de amalgama Incluso la forma de vestir Tan estentosa No tan Vamos a decirlo En plata Hortera Pero es verdad Pero el tema Drogas Tráfico de armas Sí Siempre se ha hablado De tráfico de armas Siempre se ha hablado De Bueno De Esfera de influencia El tema de drogas Fue menos tocado Y ahora Bueno Pues En este mundo Tan globalizado Y dejando aparte El tema Guerra Fría Se vio un poco De lo que eran Los ciberataques En Solo para sus ojos Incluso En Moonraker Pero Tiene que ser A partir de Quizá GoldenEye O más bien A partir de La nueva saga De Bueno La última saga De Nick Craig Donde se ve En este mundo globalizado La hiperconectividad Y hacia donde nos lleva Claro Como bien has indicado Posteriormente Calabón tiene su época Y cada época Puede ser más ajustada A la realidad O menos Hoy por ejemplo El doctor no del año 62 Ahora nos reiríamos Con todo lo que lleva Pero el mercado De la época Es Viable Y nada futurista Es decir Como también comentaste Sinturamente Hay escamas de la gara fría Cuando la gente dice Primera gara fría Segunda gara fría Yo considero Que es el mismo arco Es una opinión personal Como cuando se dice También primer franquismo Segundo franquismo Hay una fase inicial De la gara fría Una detente Y luego Un calentamiento En una gara fría Que tiene varios Varios puntos Calientes Y para cada redundancia Pero que la cual Nunca se va a enfrentar Cara a cara Estados Unidos Y la URSS Y otra vez de proxys Y se marca muy bien Por ejemplo En la de alta tensión Si pero eso Lo vemos Con el tiempo Mientras estamos viviendo Evidentemente No puedes categorizar El espacio-tiempo Y por eso Se estableció La dialéctica De que bueno Podía pensar George Leisenby Bueno La guerra fría ha terminado En el año 69 Y por lo tanto Pues esto ya no tiene Mucho recorrido Se ha ido a comercial Sí, sí, sí Pero evidentemente Cuando lo vemos Desde la época actual Podemos entender Que desde El 62 al 89 Está inmerso Dentro de un mismo Proceso histórico Que es el de la guerra fría Pero es eso Lo vemos A posteriori Para poder hacer La categoría Mientras uno está viviendo Es difícil Que por ejemplo Después de la edad Contemporianía Que es posterior A la edad moderna Ahora cuando se habla Tú eres moderno O no eres moderno Bueno Exactamente En el siglo XVII Bueno Pues la época Después de la contemporaneidad No sabemos Lo que va a estar No sabemos En el corto siglo XX Que dijo Oswald Y evidentemente Yo creo que Nada refleja También el corto siglo XX Como sabes Como de 007 Ni más ni menos En 40 años Refleja todo lo que fue Un cambio geopolítico global Que ni va a esperarse Que en el año 49 Cuando se inicia ya Esa RDA RFA Y demás O a inclusión En el año 79 Diez años después Y va a convertirse La URSS En un gigante Con pie de barro Y caerse La única persona Que hablo de todo eso Y por eso Por eso se Comenta tan poco En la saga 007 Porque es una baza suya Lo de los edificios Secretos franceses Que Francia A través de Alessandre de Marenses Que bueno Con todo lo que hubiese Ese hombre luego Con el tráfico de armas Y el Safari Club Y todo esto Era un sinvergüenza Pero decía Si la URSS No se renueva Lo dijo así No va a acabar James Bond En las películas Con ella Va a acabar Con ella misma Y fue así Un esfuerzo bélico Incontrolado De economía de guerra Contra Maristán Con los proxys También para mantenerlos En África Y que curiosamente Nunca se comentó Esa fase final En 007 Salvo el tema afgano Se centró más en Europa El tema eurocentrista También había que Bueno analizarse Con lupa Pero con todo ello La única vez que he visto Un escenario africano Completo Más de 20 minutos En 007 Fue en Casino Royal Quitando eso Bueno Sí y no Es cierto que Hubo escenarios europeos Es sorprendente Ver Madrid En 1981 En el inicio De Solo con los ojos Sí Pero Berlín no aparece Berlín es central En la Guerra Fría Durante muchos momentos Pero hasta Octopusi Octopusi justamente Hasta 1983 Precisamente No hay una Bueno sí En la película Casino Royal En la apócrifa Que ya La apócrifa del 67 De Kenadam Sí, sí, sí Aparece un poco Berlín por ahí Al final Pero Bond Ha tenido más Querencia Caribeña Sí Muchas veces En Bahamas En Jamaica En Nassau Sí, sí En Miami Ha estado un par de veces Sí, sí En Asia Ámbito de Tailandia En El Hombre de la Pistola de Oro Macao Hong Kong Se lo subió dos veces La propia Japón Exactamente Yo creo que encima Y también es una opinión personal En el tema asiático Sobre todo De la De la De la año 74 Que es la La del Hombre de la Pistola de Oro Hong Kong Macao Tailandia Etcétera Es un guiño También Subverticio A las películas De Karatejas De la época El año anterior Se había estrenado Operación Dragón Película póstuma De Bruce Lee Y hay una escena En la que Bueno Bond Está en una especie De Tatami Peleando contra Unos asesinos Karatecas Realmente Es una especie Como de Lo que dijisteis antes También De la Black Protection Que aparecía En Lleva y Deja Morir Por eso Me parece Un ejercicio sociológico Muy bueno Analizar El contexto La época Y la cinematografía De cada Del estreno De cada película De Bond Sí Cientemente Trata de Incorporar Por ejemplo En esa Vive y Deja Morir Está Ya fecoto Como El malvado Que veremos Pues en la tripulación En la Nostromo Precisamente Nostromo Sí También está James Seymour Que se hizo famosa Luego con una serie De lo este raro La doctora Queen Me acuerdo Sí 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 Que fue Sí Y bueno Y anteriormente Con la película De Sinbad Rodadas aquí en España Sí Que en la de Octopus Precisamente La década siguiente Pues estará Precisamente Como de Sandokan Sandokan Sí Karibedi Karibedi Exactamente Aparece en la película Karibedi Con Pero Sí Chicas Malos Quien No puede Olvidar A Tiburón Exactamente Richard King El enorme tiburón Encima era El villano amable Porque al final También en Moonraker A mí el villano Que generalmente Me ha dado Más pánico Viéndolo de pequeño Porque eso Lo estrenaba en televisión Me acuerdo también En la 2 Era el doctor No Por la inteligencia Pero en cuanto A sangre fría Para mí El mejor villano Ha sido siempre Robert Davy Como Fran Sánchez Cuando dice Sumerge en la piscina Con el tiburón A A A Feliz Leiter Que le dice Leiter Te verá en el infierno Y dice No, tranquilo Este es el primer día Del resto de tu vida No quería matarle Quería mutilarle Y que le quedase La secuela de tu vida Esa frase es Perfecta para definir Un villano Un villano Que no mata Sino que mutila Y que te deja Lisiado de tu vida Y que aparte Te ha robado Gran parte de tu vida Ha asesinado a tu esposa Recién casado con ella Es una manera Malvada Robert Davy Que apareció también En otros puntos De los 80 Como los Goonies Los Goonies Curioso El agente Johnson De la junga cristal El guion helicóptero Efectivamente Y en Depredador 2 Hace un pequeño cameo También Como jefe de la policía Contra Harrigan Otra película También se podría analizar Porque si bien La de Esa que se rueda En el año 90 Y se aventura En el año 97 Como es Depredador 2 Ha quedado soleta Salvo por el cambio climático La del 87 Consuelo Senabert Da una lección De geopolítica En las Black Ops De Estados Unidos En América Latina Y en el intermedio Porque hay un momento O Próximo Oriente O Bases Central Pero hay un momento En el que Le dicen Que si no ha ido a Libia Él dice que Alan Shaffer Arnos Vosenager Que no es un carnicero Y que ya va a ser De tu boca en Afganistán Hablamos del año 87 35 años después Está siendo super vigente Y lo mismo El malo De Precisamente Una de estas cosas curiosas Que es Que El Moonraker Richard Kied Tiburón Es como La novia De Frankenstein Cuando cae El teleférico Y aparece Para quitarle la rueda Parece salido Precisamente De una película De terror De las 630 Sí, efectivamente Hacen niños Y por ejemplo No sé si también Había Lo había leído No sé si es verdad Que hay un momento En el que Moonraker Cuando pasa cerca De la orquesta Roger Moore Toca O talarean No la de 007 Sino la música Del santo Que puede ser verdad Como no he visto La serie del santo Pues Otra cosa Que también puede ser verdad Es que En la despedida De Roger Moore En la saga Hay un momento En el que Se salva El impanado Para matar Y en el santo Cuando acaba Cada serie El guiñaba el ojo Mirando la cámara Rompiendo así La quinta regla La quinta columna Que hay Entre espectador Y película Y se le dibujaba Una aureola Por la cabeza Pues también ahí Parece ser que hay Una especie de aureola O que sea una aureola Cuando se salva Pues creo que era En San Francisco De caer al vacío Etcétera Sí Hay Max Thorin Repetida por Christopher Walken Está en el Puente North Bueno Golden Gate Para los propanos El emperador North Es quien sugirió La idea De hacer el Golden Gate Pero no le dieron El nombre Porque Es un emperador Era un poco Falsillo Pero bueno Ahí está Ahí Christopher Walken Con el final Dice Belín El teleférico Este El cacharrito Ha Encallado Porque Llevan las Cuerdas Y por alguna razón Pues Encallan ahí En el Sí Lo Están jugando Ahí con una Con un hacha Y acaba por Tirarle Y luego Hay uno El papá El nazi Con el monóculo Pues se está jugando Ahí con un Dinamita Ahí Con el Y acaba Estallando Los morros Es curioso También que Willow Be Grey El que hace De doctor Nazi Que no recuerdo El nombre Que es el que crea Zorin Fue doble Durante Un Dicobi Un doble De general Montgomery Para confundir Estas más alemanas Es curioso Hay muchas veces Que está disfrazado De hecho En un puente Muy lejano Que también aparece Un ex-bomb Como es Junto a 150 actores Y actrices Reconocidos En aquella época Una película de Cuatro Una muy buena Pues hace de Montgomery Encima de aquella Trataba más o menos De la misma edad Unos 60 70 años Tenía Mariscala De otra zona Mundial Pues era muy interesante Y yo te digo Que la saga Conserva Esa estética De Vamos De Linealidad Tanto con actores Mismo tipo De actrices De colaboradores Sobre todo El espectro técnico Porque En el caso De los espectros especiales John Steers Que fue el que creo El Aston Martin De De B5 Con las entrayadoras De Goldfinger Y demás Pues posteriormente Hizo Efectos mecánicos Para la Star Wars original El Unspeeder AR2 Falleció relativamente joven Con 65 años De un infarto Era un autor muy bueno Derek Medins Tomó Lo que era El relevo Y estuvo haciendo También marquetas Para varias series De televisión Y sagas Vinculadas también A Star Wars Y a 007 Que nada Estuvo haciendo Casi todas La escenografía Incluida Una muy parecida Que es la sala De control del mundo De solo se vive dos veces Que es igual Que la de Teléfono rojo Pero vamos a que Uno La de Estados Unidos La sala de control Y la música También hasta La retirada De John Barry Pues bueno Ese era el impase Del año 69 al 95 Cuando todo esto cambia No solo porque Muchos se retina Sino porque han fallecido Derek Medins Muere de un cáncer De páncreas Morris Binder Que es el que hace La secuencia De disparos Al principio La Gun Barrel También fallece Y pasa a ser En vez de ser artística Esa por ordenador Lo cual para mi Es un error Y claro Todo ese cambio Se ha notado Pero sigue teniendo Esa especie de sustancia De esencia Que no hace ser Cero 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 Si Los coches son importantes El primer Aston Martin Que luego ha aparecido En otras películas Que está ligado Sobre todo A Son Connery Luego tenemos El Lotus Ese que Agachacía navegable El Lotus submarino Y que luego estalla Creo que era Solo para sus ojos ¿No? El Lotus Si no me equivoco Intenta abrirlo Un Un henchman De estos Un matón De uno de los hermanos Del principio Solo para sus ojos Le da un golpe Con un fusil Para romper la ventana Y estalla Y es como tienen que irse En un dos caballos Merina Y Tera 37 Por Madrid Por cierto Si Es curioso Por provincia de Madrid Madrid desconocido Con Con árboles De olivas Con olivares Y aceituneros Si, si Que se me queda un poco Y La gente si Bebiendo mucho vino Que aquí es muy común En España No pasa nada Pero eso es aceitunero Pues Hombre Yo veía que es un poco Más para el sur ¿No? Si Madrid desconocidísima Por la producción De aceitunas Si Por el contrario Lo hicieron muy bien Cuando en el mundo No hubo suficiente Lo que era la definición Del cuidado contemporáneo Dos años Después de llegar El Wemheim Porque se ve toda la ría Toda la reconstrucción Y demás Ahí se hizo bien Pero Pero luego Hay momentos en los que Bueno Como cuando MacGyver visitaba El País Vasco Y parecía que estaba No Con pararlo Siempre ha habido amor Por las armas nucleares En el País Vasco Si Parece Y cual es la mejor manera Pues secuestrar Técnicos nucleares Hombre Si Si Eso fue Ya fue Vamos Para estarse En nuestra cabeza Pero Por ejemplo Que es el tema De ser Unos primeros En Películas Filmes Que atacó A un gobierno Despótico Nepotista Y bueno Y super corrupto Por Obaginis Como era de hacer En la época Porque decían Que aquí solo se vive De caviar Y de Y de petróleo Y lo que mostramos al mundo Es el cambio del petróleo De las armas De los maletines nucleares Y esto no hablamos Y es verdad que es así Y el régimen De los salíes Que se mantiene de poder Pues desde el año 93 Casi 30 años Es así Si Hay cosas Curiosas E interesantes Secuencias Como precisamente En esa De La espía Que me ha mudado Precisamente Con el Lotus Con una chica A la que le ha hecho Ojitos La mayor amazoba Pues al final La que había Teniendo celos Cuando Quería matarle Sí, sí, sí Esa del helicóptero Ahí Sensualmente Es sugerente Y al final Pues evidentemente Prácticamente Si no le hubiera lanzado El misil En el cohete Bond Ella misma Habría Cruzado el botón Mátale, mátale Mátale, venga Nada, sí, sí, sí Que por cierto Esa actriz La que hacía En la película Naomi No me acuerdo El nombre De la actriz Pero era otra De las Screen queens Reinas del grito De la factoría Británica Hammer En sus últimos momentos Que eran películas Casi pseudo comerciales Porque no existía el vídeo Pero se tenaban En pocas salas Y muchos actores Se reciclaron En eso Pasaron a la sala 007 Técnicos también Fue toda una industria Que a partir De la liberalización Del cine En los años 80 Por parte del gobierno De Thatcher Había implicado Zagaron muchas empresas Y de hecho Había dos grandes estudios Pinewood Y Sheperton O Sheperton Y se fusionaron los dos Para no quebrar De hecho Ahora donde se rueda Entre las películas 007 Dentro de un estudio Es el 007 Stage En Pinewood Es Cuanto menos curioso Y fue una pena Pues porque La producción De películas británicas De todo tipo Cayó implicado En aquella época Ahora Digamos Resultado un poco Gracias a internet Al abastamiento De costes Pues ver Sí Porque necesitan Dinero sí o sí Pero Pero es una pena Sí De verbo Sí En los años 70 Ya se grababan allí En Pinewood Con exteriores Evidentemente Porque Bond Siempre ha sido rico En escenarios En lo personal Digamos que Puedo reconocer Las películas De Sean Connery Como lo que valen Películas de espías Percanas A la realidad Luego Claro Las cosas Evolucionan Y van Camino Cuando Coge La saga Roger Moore Pues parece Que tiene otro tono Un poco más Chiste Un poco más Broma Un poco más Desensualado Incluso El propio Sean Connery Lo reconoce En alguna entrevista Que dio Por la época Que eran Bonds distintos Ni mejor Ni peor Pero distintos Y la cosa Pues Por ejemplo Con La espía Que me amó Cambiando Evidentemente La trama De la novela Yendo A cosas Que evidentemente Habíamos visto Solo así Dos veces Pero en vez De Naves espaciales Vemos Sumarinos Uno y otro La sala de control Y todo esto Y al final Acaba El 79 Con Moonraker Saliendo al espacio Exterior Cosa que Tom Cruise Harás Puro Fijo Hará una película Saliendo al espacio Exterior Pero ahí Evidentemente Se hizo Que avanza También Porque Se ha acabado Por Establecer la idea De un ejército Estadounidense Del espacio Y eso Estaba En aquella película En Moonraker Y había un ejército Estadounidense Del espacio Para el espacio exterior Era así Efectivamente Era curioso Porque Ya digo La novela Es una maravilla Ojalá si pudiese hacer Un reboot De ella Lo que pasa Claro Nazis Del año 54 Con ahora Sería complicado Pero La novela Desde luego Yo la recomiendo A toda la gente Está traducida Por Blas de Janés Y bueno Y el personaje De Drax Es mucho más oscuro Muchísimo más oscuro Obviamente En aquella época Claro Tuvo que ver mucho El boom espacial Estaba Que si Star Wars La serie galáctica Incluso películas Digamos Más destinadas a la familia Como eran puestos A tercera fase De Spielberg ¿No? Y bueno Tenían un buen equipo técnico Que había Pues valga la redundancia Trabajado tanto En sagas famosas Como era la de Star Wars O luego ya Posteriori La de Alien Y dijeron Pues reciclamos escenario Reciclamos autores Hacemos una especie De escaneo de guión Y bueno Hay una cosa Que es interesante Que es el tema De las armas químicas Con las que quería Crear esta neoraza Drax ¿No? Una especie De alunismo social O bueno Selección natural O bestia Pero Se desvirtúa mucho Cuando esa batalla espacial Al final Y todo esto Que parecía Pues una película Que también apareció Un 10-10-7 Como era Atmosfera 0 Son con Emi Que es interesante Bueno Atmosfera 0 Era más bien Un remake En el espacio De solo Alte el peligro Efectivamente Pues es curioso Pues es curioso Porque en esa oficina En la que están Montando las góndolas Y que luego aparece Será el Cray Ministro de Defensa Con Emi Y con Bond En esa escena Para entrar En esa sala En laboratorio Utilizan las notas De encuentros En la tercera fase En la tercera fase Sí El pin 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 Sí Es verdad Es verdad Efectivamente Hay un guiño ahí Hay muchos guiños Durante las películas Bueno Yo me acuerdo De un personaje Que al final Lo acabó siendo Secundario cómico Que era el serif este JW Piper Que aparecía En la de ¿Cómo se llama? Vive y deja morir Y luego aparecía En la de Tiro de oro Que al final Se acaba peleando Con un elefantito Que le tira al agua Era un personaje Un recurso cómico Muy gracioso Como también fue Jodon Baker Que pasó de ser Un villano En alta tensión Que vendía la sala Y luego aparecía Como agente de la CIA En el año Bueno En el año 95 En la de El mañana nunca muere ¿No? Es curioso Que se haya utilizado Y bueno La única persona Junto con el actual Ferry Leiter Que nunca me acuerdo De nombre del autor Téter de actor Perdón Pues que apareció Con un intervalo De diferencia De 16 años Fue David Hedgeson Ya fallecido Como Ferry Leiter Vive y deja morir Y luego Ferry Leiter Mutilado De licencia para matar Lo cual es curioso Claro Esa evolución Pero ciertamente No va a haber Un remake Distinto De Moonraker Precisamente porque Una película de 2003 Como Pánico nuclear Desvirtuaba En parte Lo que decía la novela Cambiando De orientación Quien era el malo Y cual era la motivación Por lo tanto Es complicado La de Pánico nuclear Tiene Si me permite decir Una explicación En aquel instante Iba a ser terroristas De origen kurdo Sirio O árabe sirio Como la novela Y por el tema De la guerra De Yoh Kippur Que es donde se recupera La bomba nuclear De un caza Que eso si que aparece Al principio Pero es que en el instante En el que ocurren Los atentados De 11 de septiembre Cambian tres películas Spiderman Tiene que cambiar Por el tema Que por ejemplo Viene una cena A la que paraba Un helicóptero Con ladrones Poniendo una tela De araña Como si fuese Una red de tenis Entre las dos Tores gemelas Eso es imposible Daño colateral Colateral de la match Con Con Arnos o Senabel Se pospuso hasta casi Finales de 2002 Porque habían atentado Al principio De terroristas Que eran colombianos Pero que recordaban Mucho al 11S Y tuvieron que Estar también En la cena De un avión estrellándose Y por último Pánico nuclear Cambió De terroristas Integristas O fundamentalistas Del mundo Árabe-islámico Hacia neonazis Si no se me Falla la memoria Pero si es interesante Recordar Que Jinx Con Michael Madsen Como Su superior En la película Se sonó Que podía haber Un spin-off De que Jinx Si podía haber Hecho su propia saga Lo cual hubiera tenido Menos sentido Que una saga De un Felix Leiter Con algún cameo Tal vez Del Bond Del momento Eso tal vez Hubiera tenido Más sentido Pero nunca Nunca creo que se planteó Esa idea De una serie De películas paralelas Lo cual es curioso Porque hubo un intento Con F de Flint F de Flint Claro La de James Coburn Es verdad Hubo un par De películas Con un agente Estadounidense Tratando de hacer La réplica A James Bond También luego Podemos hablar De que hubo Una especie De Bond De Hacendado Con otro cariz Con Michael Caine Efectivamente Harry Palmer Harry Palmer E incluso Una versión De esta Italo Comedias O demás Que se llamaba Operación Hermano Pequeño Que Neil Connery Hacía de una especie De 007 Y el villano Adolfo Zevi El número 2 De Espectra Largo Me parece un trueno Pero son películas Que siguen en plan Comedia Como se pudo hacer También la de Casino Royal Del año 67 F de Flint Fue una buena definición Hubo también La primera versión De Jason Bond Que no era Con Matt Damon Sino con Richard Chamberlain Allá año 87 88 Durado más de 3 horas Era que es que era Miniserie Realmente Efectivamente Y yo creo que ese fue el error Que plantearlo como miniserie No lo sé Luego Obviamente Hubiese tenido más tirada Lo que sería Una serie O bien de Ferry Glitter Un spin-off O quizá De otro Bueno De otro Personaje recurrente Las tabelas Que eso Lo apareció En dos películas De Neil Craig Como era René Macis De la asileta francesa Eso puede haber Incluso lo de Jinx Yo no lo vería mal Y mucho menos El hecho también Hubo una nueva medida Que fue La de democratizar Al servicio 00 Cuando la última Está retirado 007 Boom La que toma su testigo Es una mujer Sí Pero bueno Dejando de lado Que también había Un agente De la De 100 En Panorama Para Matar Que precisamente Le mataron Con él Y con Papi También es cierto Que hay la distinción Que parece que la gente No han querido entender De toda la vida Entre el doble cero Y el personaje De James Bond Efectivamente Ha habido más dobles ceros Que han aparecido 008 006 006 Muchos de los asesinados 009 Sí 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 Precisamente Octopus Al inicio En el circo Cuando están En Alemania De Alemania Sí De dos hermanos Sí Precisamente Pero es eso Uno puede tener Un 007 negro O chino O de la etnia Que sea Pero eso no significa Que James Bond Sea negro Efectivamente Porque una cosa es James Bond Y otra cosa es el doble cero Es el ataque doble cero En cuanto Aparte que hubo varios Por ejemplo 002 Muere O es asesinado En alta tensión Le cortan El cable al principio De Gibraltar Que se cae el vacío Pero también moría En Operación Trueno Creo que era Uno de los que moría En una operación especial Que decían al principio Solo para sus ojos Tenemos que dar Por perdido Este trato por perdido A su número 3 Que es el que asesina Al principio Son Connery El gerángula Y nosotros Tenemos que dar parte De la muerte de 002 Entonces claro Sí, sí Es el instante En el que hay un 00 Que falla O por ejemplo Cuando están a punto de matar Con la mesa del láser Aquel de oro A 007 Dice Si yo fracaso 008 Vendrá tras mí Y decía Golfinner Bueno, espero que tenga Más sorte que usted Y es cuando saca Lo de la operación Grand Slam Y salió el pellejo Pero efectivamente Que diferenciar De lo que es el código De agente De la persona En sí Sí Que es importante Porque Ha habido mucho Chalaneo Con esto De Va a ser Una mujer Va a ser negra Va a ser lesbiana Va a ser Aquí Todo el combo Pero no 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 Hombre no Una cosa es que Te metan a una mujer Como agente Doblecero Que puede ser Porque O que Sea negro Un hombre negro Porque en el Reino Unido actual Hay más proporción De gente Negra Que cuando Empezó la saga En 1962 Y siguen siendo Británicos Todos Por lo tanto Es un hecho Posible Pero En principio La idea Es que El personaje Siga siendo Hombre Heterosexual Un guas De tal De la guay Tiene esa vinculación Con esa homofobia De uno de los productores Originales Que era la parte De Broccoli Porque Eran dos Harry Saltson Era Harry Saltson Que se fue Y se arruinó Luego con unas peluas Muy malas Se arruinó Muy bien la ruina Y luego Y precisamente En el año 79 Entra Michael G. Wilson Que es hermanastro De Bárbara Broccoli Que aparece Michael G. Wilson Aparece como Director de orquesta En la película Alta Tensión Y también No solo eso Que también se le detiene Es aquel Policía De la policía De Montenegro Que se le detiene En Casino Royale Ha hecho muchos cameos Como general soviético En Octopus Y también En la mesa Aquella del Triunviato Cuando se decide Por parte Del general Koskov Creo que era Que si se invadía o no Era Era interesante Siempre se hacen Esos cameos Y Michael G. Wilson Encima que es curiosamente Ni siquiera El británico Es neoyorquino Sí Que ya tiene Sus buenos 82 años Yo creo que es Una cosa Tener en cuenta Sí Efectivamente Ya es Yo creo que Tendrá que haber también Cuando sea El nuevo Bond Se decida Tendrá que dar un salto De la saga Pues Herederos de O Un nuevo tipo De Sí Parece que El hijo de Michael G. Wilson Está introducido En el tema De la producción Sí En la saga Como pasa esto Que es una herencia Casi familiar Como los estancos Aquí en España Pero también Lo que hubo Un problema Fue la dinamización Ahora y democratización De Bueno De la tecnología Y del cine Durante la pandemia Se habló De estrenar La película De 007 En Amazon Que había comprado Los derechos Y dijeron Los de MGM Y la propia Los presidenciales De Carly Broccoli Que ni por la somo Las películas De 007 Van a seguir siendo Estrenadas Siempre En cine Que luego Puedan compartirse Pocos meses después En plataformas digitales Perfecto Pero no va a haber Estreno simultáneo En plataformas digitales Sino en cine Quien quiera Que vea cine Para no perder eso De que Fue una película Que empezó Con bombo y platillo En los grandes cines O incluso en teatros O en el teatro La Meida De ahí de Londres No se quiere perder Esa Digamos Vinculación 60 años después Es que 60 años Son mucho tiempo Son mucho tiempo Sí Y que en parte Aunque no se ha reconocido Debe bastante De su fama O impulso A John Fisher A Kennedy Cuando dio Efectivamente Dijo que era Quiero Agentes En mi país Como este James Bond 007 Y su novela Favorita La de la Lucia Con Amor Sí Es curioso Pero hay mucha gente más No sé si también Políticos españoles De la época Cuando Cuando empezó La inflación Malopante Del año 77 38 Que acabaron El espacio De la Moncloa Decían El Ahora es más cara La cerveza Es más cara Lo que es La gasolina Pero pueden ir al cine Que acaban de estrenar Todavía la película De 007 Y sigue barato El espectador Como para fomentar La cultura Que también Al que instante Había subido El IVA cultural Entonces Es interesante Ver todo eso Ese recorrido Histórico Cultural La grafica cultural Que lógicamente Contribuyó mucho 007 A ganarla Porque tampoco se habla De que hubo una contraparte Que nunca se llevó A la gran pantalla Por parte de un País socialista Como una Bulgaria De un 007 De un 007 A la búlgara Que se llamaba Abahun Zahoff Un espía Y creo que son traducidas Son 7 u 8 novelas No se llevó a la televisión Ni a la película Pero el contrario Si que es verdad Que hubo un No 007 Pero si una especie De espía De la Stasi Bueno En películas De la RDA Era Armin Müllerstahl Famoso luego Por la caja de música La caja de un criminal De gran nazi Y que tras esa serie Le vetó la Stasi No se sabe por qué Si hubo una lista negra Y tuvo que emigrar A Alemania Federal Si Pareciera así Ciertamente Que hay historias personales Incluso familiares Y sagras Como por ejemplo Pedro Armendar Pedro Armendar Senior Era el Personaje Que hacía El de Estar Rusia Con Amor El personaje De M A la turca Pero un poco Particular Privado No era El jefe De los servicios turcos Y que nace Precisamente de Cicerone Por Constantinopla Por Estambul Que Digamos que tenía Una enfermedad Y acabó por suicidarse Por suicidarse Meses antes Incluso cambiaron La estructura De la película La cambiaron Completamente Para poder Aprovechar Al máximo Todas las escenas Que había grabado Pues su hijo Pedro Armendariz Jr. Aparece En licencia Para matar Como el presidente López De hijo Exactamente Y lo que es Bueno Pedro Armendariz Hijo también Ya ha fallecido Hace unos años O más Era que el padre Cierto Pero Tuvo también Su dificultad Porque tuvo un cáncer De ojo Que si no hubiera sido diagnosticado Al final No sé cómo Pero acabó muriendo También Sí Sí Y una tan mayor Tenía 72 años El padre No el padre Tenía 43 Y fue todo Porque Rodó una película Por cierto Nefasta Que era Temuyín El emperador Era Cerro en Nevada Que era de Jeris Khan Haciendo Jeris Khan John Wayne Y Maulino Sullivan De los que el viento Se llevó También participó Esa película Había sido La zona de pruebas De las pumbas nucleares En el centro de Nevada La radiación Les contagió El primero que cayó Fue Pedro Hernández La siguiente Maulino Sullivan O Maulino Sullivan Y por último Tampoco tan mayor Con 60 72 años John Wayne O sea Fue Todo el equipo Se infectó Y de hecho Lo que comentas Pedro Hernández Su voz En Desarruza con amor No es la suya Le dobló Terence Young El director Estaba tan sumamente enfermo Que pasaba más con Recibiendo quimioterapia Y se acabó suicidando Efectivamente Se cagó un tiro Sí, sí, sí Una situación terrible Sin duda Sí, es parte de la De la saga De la trama De Bond Al fin y al cabo Quien hace las películas Son personas Actores Especialistas Gente del Estad técnico Y por lo tanto Bueno Es cierto que siempre Han tratado de Vincularse dentro De una misma familia Porque Por ejemplo El último El de las películas De los años 80 Las oficiales John Glenn Había estado En los años 70 Como director De segunda unidad De editor Sí, sí, efectivamente Sí, sí, sí Siempre han tratado De generar Esas direcciones Y liderazgos De las películas Dentro del mismo Ambiente Cinematográfico Es que hay director Es que hay director Yo creo que Casi todos Salvo las últimas sagas Por ejemplo Es verdad Que Martin Campbell Dirigió GoldenEye Y la de No sé si Cuánto de los Horas O la otra De Casino Royale Pero tengo un recuerdo John Glenn Antes de editor Que estuvo de editor Hasta el año 79 Y estuvo de director De Moonraker Hasta Licencia para matar Antes había sido Guy Hamilton No Derek Young Que rodaban Incluso El que dirigía Una sola película En aquella época Como era Peter Hunt Que era la de Al servicio de director De su majestad Había sido anteriormente El editor De todas las películas Del año 62 Al 69 Entonces si Hay una especie De vinculación Por eso fijante Lo de utilizar Actores de otras sagas Bueno Es tremendo Es una cosa Que yo creo Que hasta crea Una silencia bonita Si pero es eso Hasta cierto límite Porque por ejemplo Hay un director Que le habría gustado Y no lo va a hacer Que Quisiera hacer Una película De James Bond De 007 Incluso Una de sus películas Homenajea La película favorita De él Que es Al servicio secreto De su majestad Porque es un poco raro Y le gustan así Cosas En Incepción En origen 2010 Christopher Nolan En el segundo sueño Establece esa relación Con Al servicio secreto De su majestad En la versión De suiza Pero No le van a dejar Él ha hecho también Sus propios bondes Por ejemplo Tenet Es un claro ejemplo Con un personaje De Robert Pattinson Podría ser perfectamente Un bond Sacado tal cual Podría ser Un joven bond De una saga De la E.ON Pero Exige demasiado Christopher Nolan O alguien como él Que la familia Broccoli Ni Bárbara Que tiene 62 años Ni Michael G. Wilson Van a estar dispuestos A soltar ese control creativo Ni a Nolan Ni a nadie Ni al director Atresport Y no me acuerdo El nombre Dani estuvo Kai Ritchie Sí, exactamente Estuvo a punto De dirigir La de Skyfall Y al final Fue San Mendes Porque hubo Diferentes técnicas Que casi acaban A palos Incluso Nolan es tratamentado Que hasta el año 2005 El supervisor De efectos Visuales De las películas De Bond Era Neil Corbill O Chris Corbill Perdón Que también Bueno, es El Digamos El Watermask De todas las películas De O sea De todos los efectos De películas de Bond Desde el año 89-90 Empieza a rodar con Nolan La de El Caballero Oscuro O anteriormente La de Barnaby Games Y se le vetó De los círculos de Bond Se está vetado Como también John Richardson Que es cierto también Que se ha retirado Porque tiene casi 80 años Pero a raíz de rodar Las series De Harry Potter Se le vetó Hay una especie De exclusividad Los que trabajaron De técnicos En Star Wars No son tan mal vistos Los que trabajan Para otra saga Como técnicos O similares En Backstage Que puede hacer Sombra Bond Inmediatamente son vetados Y es una cosa Muy dura también De pensar Si por eso Pero que podría decir Bueno cambia la cosa Pero lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Que sean testigos Porque son efectivamente Lo que has dicho Sagas que pueden hacer sombra A la de Bond Que es una saga No vamos a negarla Millonaria Billonaria O por ejemplo Tom Hiddleston Que viene de Marvel Precisamente Efectivamente Porque la cita Que decías De una historia Con varios Bonds Se habría adelantado Mucho al multiverso De Marvel Efectivamente Que sí Que sí Era la película De World Head 2000 Del año Siempre andaba Para el año 92 Era o esa O la de La propiedad de una dama O que esa al final También se descartó Que McClory Estaba ya a punto De saldar sus cuentas Que la perdió Bueno No la perdió realmente Porque al final Le pagaron 15 millones De la época De dólares La Ion Que bueno A la inflación de hoy Sería unos 27 Es decir Mucho dinero Y ha dicho Lo dejo Y fue cuando No hubo reboot Pero empezó La saga de nuevo Con GoldenEye Y así que hubo Un reboot De cero De hecho Creo que la película De Casino Royale Se estrenó Una semana antes De la muerte De Kevin McClory Con lo cual El poder No se fue a la tumba Sin ver su Digamos Su sueño Logrado De poder ver O que hace el trueno Hecha una película Ajena A la saga Básicamente Acabaron Por matarnos A Japón En 2021 A Danie El futuro De la saga Es a saber Que demonios Va a pasar Evidentemente Lo mismo Que en el año 89 Al año 95 Ahora Se abre Una ventana De oportunidad Conflictiva En la que no se sabe Cómo va a quedar El mundo Un espacio Post pandemia A ver cómo se rueda Si exactamente Si es cierto Es que es así El espacio Post invasión Rusa De Ucrania Un mundo global Hiperconectado Y con muchos conflictos De los que se llaman Baja intensidad En auge Va a ser Va a ser complejo De la saga Y yo lamentablemente Tengo que irte dejando Pero ha sido Un auténtico placer Si, ha estado interesante Poder establecer Este conversatorio Solamente faltaría Que nos dijeras Cuándo Y cómo entraste A la saga Bueno Pues es curioso Para terminar Pues era Yo era muy pequeño A ver Yo soy nacido de Albarca En Asturias Nos regalamos a Oviedo Las situaciones de mis padres En el año 16 Y por aquella época Empezaba el auge Del VHS Y curiosamente Uno de los primeros Videoclubes que había Eran en centros comerciales El centro de las Avesas En Oviedo Actual y Precor Corte inglés Nos hicimos con un vídeo En aquella época Que duró bastantes años Y traían Películas clásicas En vídeo Y la primera que vi Fue justamente La primera de la saga La de Con 7 u 8 años La de Doctor No Me impresionó Me impresionó muchísimo Me gustó mucho más El villano Que el héroe Y desde luego Desde entonces La saga de Bond Ha significado para mí Pues como la de Star Wars Por mucho que se me diga Que soy un freak Y demás Es un modo de vida Moda de vida Porque te hace ver Yo como estudiador Lo analizo Aunque mi historia Más bien Los estudios que hago Son de historia social Y similares Historia bélica Por la historia cultural Me interesa mucho Y esta microhistoria Que hay a través De este cine De la Guerra Fría Me parece interesante Es como cuando establece La visión O la comovisión De que Star Wars Fue una respuesta A Vietnam Al final El Imperio no dejaba De ser una crítica A Estados Unidos Y el Vietcong Visto de esa manera Era la rebelión ¿No? O quizá Monifianto Pacifica de la época Y fue Pues Bueno Fueron Y son Dos sagas Que me han marcado Por casi 40 años Que tengo Sí Interesante También tenemos Eso de que La primera Electricidad De las flotas Celar Es reacción A Vietnam Pero sí Tus dos pilares Serían Bond Y Star Wars Lo cual es interesante Y en cuanto a la aproximación Precisamente Es interesante Que hayas comentado Esa aproximación Porque Hay gente Un joven Que si ha llegado Hasta aquí Pues Pueden elegir Cualquiera de la saga Como puerta de entrada Pero Les invitamos A que puedan Revisitar Todas las películas Porque todas Tienen su interés Y todas Tienen algo Que sacarle Jujillo Importante Por lo tanto Pues Gracias por haber Tenido la oportunidad De hablar de esto Y a los que hayan Llegado hasta aquí Pues Es que Dejen en los comentarios Que Que consideren Muchas gracias A todos vosotros Un abrazo Y hasta el próximo conversatorio Hasta pronto Juan Carlos Gracias